Bueno, vamos a enseñaros todo lo que viene en la caja de Warcry. Por un lado, diversos sets de distintos elementos de escenografía para que durante el plan de batalla sepamos qué elementos podemos o queremos utilizar. Por otro lado, tenemos las miniaturas de dos bandas. Por un lado, los Iron Golem y por otro, los Untamed Beast. También viene en un set de miniaturas de distinta clase, de diferentes bestias de el caos. Por otro lado, vienen todas las cartas necesarias para jugar una partida de Warcry con dos jugadores. Todas las cartas de luchador, las cartas de banda, diversos tokens para todo lo que podamos necesitar, una regla en pulgadas y un set de dados. También vienen todas las cartas de planes de batalla para poder hacer un montón de combinaciones diferentes. Y, por supuesto, nuestro libro de reglas para poder jugar todas las partidas que queramos. También incluye un modo campaña. Cada participante en una batalla de Warcry controla una banda de luchadores. Antes de empezar a preparar la batalla, cada jugador reúne una banda siguiendo las siguientes reglas. 1. La banda debe incluir un mínimo de 3 luchadores y un máximo de 15. 2. La suma del valor en puntos de todos los luchadores de una banda no puede superar los 1.000 puntos. 3. Todos los luchadores de una banda deben compartir la misma runa de facción. 4. Solo puede haber un luchador en la banda con la runa de líder. Una vez que ambos jugadores han reunido sus bandas, las revelan a su oponente. Una vez que tenemos las bandas formadas, los jugadores tienen que hacer una tirada de prioridad. Comenzando por el perdedor de la tirada de prioridad, cada jugador divide su banda en 3 grupos. La daga, el escudo y el martillo. Cada uno de ellos es lo que se llama grupo de batalla. Cada grupo de batalla debe incluir como mínimo un luchador y puede incluir como máximo a la mitad del total de los luchadores de la banda. Además, el escudo debe incluir como mínimo un tercio de los luchadores de la banda. Las batallas de Warcry se sirven de cartas de plan de batalla, elegidas al azar para determinar el despliegue de los elementos de terreno y de las bandas, cuál es la condición de victoria de la batalla y si hay algún giro. Después de haber dividido las bandas en grupos de batalla, los jugadores separan las cartas de plan de batalla en los siguientes 4 mazos y barajan cada uno de ellos. El ganador de la tirada de prioridad toma una carta de cada mazo y la sitúa boca arriba a la vista de todos los jugadores. Las flechas hacia arriba de las cartas de terreno se corresponden con las flechas hacia arriba de las cartas de despliegue. De modo que quede clara cuál es la orientación correcta. Una vez reveladas las 4 cartas del plan de batalla, se pueden guardar el resto ya que no se utilizarán durante la batalla. A continuación, los jugadores resuelven las cartas en el siguiente orden. 1. Carta de terreno 2. Carta de despliegue 3. Carta de victoria Y por último, carta de giro Carta de terreno Cada carta de terreno muestra una distribución única de los elementos del terreno. Situamos todos los elementos que nos indica la carta en el terreno del juego. 2. Carta de despliegue Cada carta de despliegue muestra estos 3 símbolos. Una vaga, un escudo y un martillo. Aparecen una vez en color rojo y otra en azul. Se llaman puntos de despliegue y se corresponden con cada uno de los grupos de batalla de la banda de un jugador. Quien haya ganado la tirada de prioridad, elige quien llevará al color rojo y quien llevará al color azul durante la batalla. La carta de despliegue también muestra las ubicaciones de cada jugador. Sus respectivas posiciones vienen indicadas en la carta de despliegue. Vamos a explicar una regla especial a tener en cuenta en la carta de despliegue. Son los grupos de batalla de reserva. Cuando el punto de despliegue de su grupo de batalla viene indicado RN2 o RND3, significa que ese grupo de batalla espera en reserva y que aparecerá durante la batalla. Los grupos de batalla de reserva no se despliegan en el campo de batalla antes de que comience la batalla, sino que se dejan aparte. Las cartas de victoria y de giro se explican rápidamente. La carta de victoria determina la manera en la que esa batalla se gana y la carta de giro indica una regla especial para esa batalla en concreto. Una vez que tenemos listas las cartas de terreno, despliegue, victoria y giro, estamos listos para comenzar la batalla. Quien haya ganado la tirada de prioridad despliega la daga y después la despliega su oponente. A continuación se despliegan los escudos en el mismo orden y por último los martillos. Cuando se despliega un grupo de batalla, todos los luchadores que lo componen deben desplegar completamente a 3 pulgadas o menos en horizontal y a cualquier distancia en vertical del punto de despliegue que les corresponda del suelo, del campo de batalla o de una plataforma. Las batallas de Warcraft se desarrollan en una serie de rondas de batalla. Cada ronda de batalla consta de 3 fases. Fase de héroe, fase de reserva y fase de combate. Vamos a realizar la primera fase de héroe. Cada uno de los jugadores tira los 6 dados. Y comprueba su tirada. A ver cuantos dobles, cuantos triples, cuantos cuádruples y cuantos dados únicos. Los dados únicos determinan quien tiene la iniciativa en esta ronda de batalla. En este caso el jugador con los dados de color marrón. Los dados restantes son los dados que usaremos los diferentes jugadores para el uso de habilidades. Una vez hecha la tirada, cada uno de los jugadores recibe un dado comodín que puede usar tanto para mejorar una tirada de habilidad como para ganar un nuevo dado único y darle un valor extra para intentar ganar la iniciativa. Los jugadores pueden decidir guardarse los dados comodín para usarlos en la siguiente ronda y así tener dos en lugar de uno. La segunda fase es la fase de reserva. Solamente se hace a partir de la segunda ronda de la batalla. En la fase de reserva los guerreros que salían en la carta de despliegue en la segunda ronda entrarían al combate. La tercera fase es la fase de combate. Durante la fase de combate los jugadores se turnan para activar guerreros. Cuando un jugador activa a un guerrero puede hacer dos acciones. Las acciones que se pueden realizar son moverse, destrabarse, atacar o esperar. Vamos a explicar cómo se mueven los guerreros en Warcry. Durante una acción de movimiento tendremos que fijarnos en el atributo de movimiento de cada guerrero. Para movernos usamos una regla de pulgadas. Tenemos que tener en cuenta que podemos hacerlo tanto en línea recta como en líneas verticales. Un jugador puede escalar siempre y cuando se lo permita el movimiento. En este caso este jugador mueve unas 5 pulgadas. Podría subir hasta aquí. Los jugadores pueden saltar de un sitio a otro siempre que se los permite el movimiento. Aunque si se quedase en la mitad de movimiento caerían. Recuerda que tienen más indicaciones sobre la acción de moverse y los diferentes usos que tienen en el libro de reglas. Con cada acción de mover tenemos que tener en cuenta el atributo de movimiento de cada guerrero. Recuerda que cada guerrero tiene dos activaciones por cada turno. Por lo cual se puede mover dos veces seguidas en cada ronda de activación. Una vez que el guerrero ha hecho sus dos acciones activaría el siguiente jugador a un guerrero de su banda. Que en este caso va a coger a este guerrero y cuya primera acción va a ser moverse y la segunda va a ser atacar. Vamos a explicar cómo funciona la fase de ataque. Una vez que decidimos atacar tenemos que elegir por un lado a qué otra miniatura queremos atacar. Y por otro, qué arma queremos usar. Los atributos son alcance, ataques, fuerza y daño. Una vez que hemos elegido qué arma queremos usar, miramos la defensa del guerrero contrario. Y hacemos una tirada. En este caso el guerrero habría hecho tres impactos y habría fallado uno. Este impacto haría, según indica la propia carta, dos puntos de daño por los ataques normales y cuatro por los críticos. Una vez que sabemos el daño que ha recibido el guerrero de la banda contraria, ponemos los puntos de daño. Una vez que hemos asignado los puntos de daño, comprobamos si al guerrero le quedan heridas o si por el contrario tiene que ser eliminado del campo de batalla. La siguiente acción que vamos a ver es destrabarse. Una vez que un jugador quiere alejarse de un combate, lo único que debe hacer es alejarse hasta tres pulgadas y usarlo como una acción. Por último vamos a explicar cómo funciona la acción de esperar. Si el guerrero ya ha hecho una acción antes, es decir, se ha movido y quiere esperar, en ese momento terminaría su activación y lo indicaríamos con este simbolito. Si por el contrario es su primera acción y decide esperar, este guerrero puede volver a ser activado durante el transcurso de la ronda, pero solo con una acción en lugar de dos. Para terminar vamos a explicar cómo funcionan las habilidades en Warcry. Para eso solamente necesitaremos o bien la ficha de banda o bien la ficha de habilidades generales que vienen en la caja de Warcry. Aparte de las dos acciones que tiene cada guerrero, cada uno de ellos puede realizar una habilidad en cada activación. Para comprobar si un guerrero puede hacer una habilidad en concreto, tenemos que fijarnos en su ficha de personaje, ver qué runas tiene y comprobar si puede hacer dicha habilidad. En este caso, este guerrero podría hacer o bien esta habilidad, o bien esta, o bien esta, ya que comparte las runas. Para saber cómo funciona una habilidad, tenemos que fijarnos en si pone doble, triple o cuádruple y comprobar si tenemos los dados que ganamos durante la fase de héroe. En este caso podemos hacer un triple o un doble. No olvides que si la habilidad hace referencia al valor de la habilidad, debemos fijarnos en los dados que tuvimos durante la fase de héroe y asignarles lo que valga. En este caso, este doble valdría 4 y este triple valdría 6. Y con esto tenemos todo lo necesario para empezar a jugar a Warcry. No olvides dejarnos en la caja de comentarios cualquier duda que puedas tener o si te ha gustado este vídeo. Es importante también dejar muy claro que en el libro de reglas de Warcry viene todo lo que hemos explicado en más detalle. Bueno, con esto hemos acabado, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.